Elenita, salud Pedí mil besos con ternura Pero no, no supiste corresponderme Pedí mi amor con locura Pero no, no supiste corresponderme Ahora lloras por mi querida Nada puede ser por tu amor Cuando yo te divino Te borraste a mi amor Pero ya es tarde Te volvieron a dar de mi querida Nada queda eterno Y lo ruego, ruego por Dios Pedí mil besos Pedí mil besos Y para los muchachos de los sanos De la González Prada Pedí mil besos con ternura Pero no, no supiste corresponderme Pedí mil besos con ternura Pero no, no supiste corresponderme Ahora lloras por mi querida Nada puede ser por tu amor Cuando yo te di mi querida Te borraste a mi amor Pero ya es tarde Quiero volver a dar de mi querer Nada queda eterno Y lo ruego, ruego por Dios Y lo ruego, ruego por Dios Te di mil besos con ternura, pero no nos invitas por responderme Te di mi amor con locura, pero no nos invitas por responderme Ahora lloras por mi querer, nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer, te lloraste de mi amor Pero ya es tarde, pero no me harás de mi querer Nada queda entre los dos, te lo ruego, ruego por Dios La señora de libertad Fotógrafo Y la gente, las discusiones ¿Cómo va a ser? Mancito Aguilar Oye, Robert Zagaleta Un saludo para ti, hermano Y para mi cachetón En la Malvinas Un saludo para mi cachetoncito Robert Zagaleta Salud ¿De qué parte? De parte de Juan Aguilar Bueno, bueno, bueno Salud Salud Y seguidlo saludo ¡Coliché! ¡Vamos, Eduardo, le llano! Un poquito de hilano ¡Coliché! ¡Gracias! ¡Me coincide siempre! ¡Para Petrito! ¡Angulo! ¡El Matusco! ¡Y toda la gente linda! ¡Cantiendo el artefacto! ¡Virgen de la puerta! ¡El Canto Grande! ¡Salud de los Angulo! ¡Oye! ¡Muchachos! ¡Levántate! ¡Levántate, pueblo!